¿Qué es el Corpo Reciclador? ¿Qué es el Corpo Reciclador? La importancia de la recuperación de los residuos sólidos es porque no tenemos sitios para disponer. ¿Sí? ¿Qué es el Corpo Reciclador? Por colores, por tipo de material y lo entregamos directamente a la industria evitando el tema de la intermediación. ¿Qué es el Corpo Reciclador? ¿Qué es el Corpo Reciclador? ¿Qué es el Corpo Reciclador?